Diplomáticos acreditados en el país, y obviamente es un aporte más del gobierno nacional en lo que hace a seguridad, y específicamente en este caso del cuerpo diplomático y consular de todos los países que tienen acreditados sus representantes en el país. Veníamos trabajando hace un tiempo, fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional, y bueno, hoy pudimos firmar finalmente este acuerdo que creo que es muy positivo para lo que hace al país, y a la seguridad. ¿Es una especie de agregado, como el agregado militar o no? No, es una oficina que va a funcionar permanentemente para todos los inconvenientes que puedan tener el cuerpo diplomático de acá, acreditado en el país. Lo de la agregaduría policial es un tema que está pendiente y que seguramente próximamente vamos a tener también novedades. Es un trabajo que estamos realizando y que seguramente en los próximos días vamos a tener novedades. también al respecto. ¿Esta oficina va a funcionar en la sede de la Cancillería? Sí, 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 sí. Va a trabajar, desde hoy se ponen a trabajar con el comandante y los cuerpos policiales especializados en el área. ¿Cuánto van a integrar ese cuerpo de policía que van a trabajar? Bueno, la parte operativa se empieza desde hoy. Como decía, es una cuestión más que nada de tener una atención 24 horas y en los días inmáviles inclusive a todo inconveniente que pueda tener el cuerpo diplomático acreditado acá en el país. ¿Y la cantidad de efectivos que van a estar acá? Por eso te digo, hoy ahora empezamos la parte operativa, ahora vamos a empezar a trabajar en ello, pero sí el compromiso es presentar este servicio durante 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Con personal especializado? Sí, sí. Gracias, Luis, muy amable.